Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Apenas este miércoles la Fiscalía General del Estado activó el protocolo ALBA para la búsqueda de una joven de 26 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 2 de agosto, cuando salió de su domicilio. Apenas este miércoles comenzó a difundirse la ficha de identificación de María Guadalupe Salazar Olivares. María tiene un par de tatuajes en el cuerpo, el primero, una rosa azul en la parte superior de la espalda, además de unas letras en la espalda baja. La joven tiene el cabello largo y castaño oscuro y ojos medianos en color café. Familiares y conocidos solicitan que cualquier información sobre su paradero la hagan saber a las autoridades pertinentes y así poder encontrar a la joven. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en las últimas horas se registraron un total de 10 defunciones, de las cuales 6 no contaban con ninguna vacuna. En la actualización de datos de la dependencia, estas 6 personas eran adultos mayores, es decir, que habrían podido acceder a alguna de las dosis de la vacuna contra el virus. Las cuatro víctimas restantes, dos también adultos mayores, ya contaban con el esquema completo de vacunación. Sin embargo, reportaron enfermedades previas a contagiarse del virus. Los otros dos no tenían sus dosis completas. De forma general, el Estado confirmó 415 personas más que dieron positivo, por lo que el Estado se acerca a los 142.000 casos acumulados. Estos nuevos pacientes predominan en el corredor industrial, aunque también municipios más pequeños han ido a la alza con los casos. Por lo pronto, los activos se mantienen en 3.396 personas con posibilidad de contagiar y en investigación, 1.190. El Partido Acción Nacional nombró a Alejandra Gutiérrez Campos como Coordinadora Nacional de Alcaldes del Partido a nivel nacional. Marco Cortés, dirigente nacional del partido, hizo el anuncio de este nombramiento en el que hizo varias peticiones, entre ellas que se encargue de un análisis sobre las necesidades económicas de los municipios en todo el país. Pero además, resaltó la necesidad de atraer inversiones por la incertidumbre económica. Por su parte, Alejandra Gutiérrez Campos señaló también la necesidad de que los municipios ganados por el Partido Acción Nacional trabajen en impulsar el desarrollo. Por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!